Roger Valen Quizás muchos no lo conozcan por su nombre, sin embargo, de seguro reconocerán su trabajo, que él hace llamar como Belanesque. Se ha hecho un artista mundialmente conocido por sus fotografías. Incluso ha participado colaborando en un video con el grupo de música alternativa Die And World y actualmente en solitario. Definitivamente lo que destaca en sus obras es lo sombrío. Pero, ¿quién es Roger Valen y qué trata de dar a conocer en su trabajo? Empecemos por saber más a profundidad del artista. Roger Valen es estadounidense sudafricano. Nació en Nueva York en el año 1950. Valen capta la atención del público a través de sus imágenes, chocantes, macabras y perturbadoras. Cambiando el foco desde el retrato hacia edificios viejos y habitaciones abandonadas. Cuando Valen retrata a personas, suelen ser aquellas que son marginadas o son apartadas de la sociedad. Estas imágenes suelen ser inquietantes para nosotros, los espectadores, a tal punto de crear algún tipo de miedo o desapego en el personaje. A pesar de que se encuentran en una situación dramática que debería causarnos compasión. También en sus obras destaca la acumulación de objetos, diferentes entre ellos. Mezclando dibujos o garabatos en lugares o elementos dentro de la imagen. Además, hace partícipe a las paredes, dejando de lado la idea de que una pared es solo fondo. Él no se considera un artista político o conceptual. Tampoco trabaja con contextos en sus obras. De hecho, tiene muy pocas exposiciones. La mayoría de sus imágenes se encuentran en sus libros. Un ejemplo, Boarding House, que en español significa pensión. Las fotografías para este libro fueron tomadas en una casa o cupa. Que al terminar la sesión fue destruida y también presentada en la exposición The Place of the Belanesque. Personalmente, el estilo de Roger Ballen es original a tal punto de que produce diferentes emociones y sentimientos. No importa si es algo negativo, como el miedo o el pánico. Pues, la función del artista es hacer un chispazo en la mente humana.